no don manuel bueno bienvenidos a otro más así es de que prepárenle sólo de posición de salida que le consideren la carga ellas vamos a ver quiénes son las que van a comenzar a pilotear no pues sí ustedes no saben lo que tiene preparado manuel a usted no le parece eso mariela y a las demás sí porque no no se pronunciaron yo quiero que consideren la carga don manuel pero fue original que les amarraron un lazo y otras fueron jalando adelante don manuel mucha carga quizás no no para eso lo que queremos ver por eso deje que las dejaran ahí verdad no es que eso quiero quiero ver este nene vaya si no puede entonces yo quiero que lo intenten si no pueden se la vamos a entregar de vuelta a los hombres va no hombre entonces no hombre entonces no hombre nosotros llevamos 5 como se va a llevar no no hombre no es uno llevaste no pesa no pesa no pesa no pesa bueno que ustedes tiene el vaso ¿Qué se hizo la golguita? Olga, le vamos a entregar la cámara a usted ¿Viene? Sí, le vamos a entregar la cámara, vamos a hacer la lucha ahí también Vaya dijo, sí dijo, ¡Salud! ¡Salud! Bueno y aquí van los muchachos Mientras Eli viene con la aventada moto Ahí va, también tenemos a Kike y pues a Esteban Que ahí se va a alzar uno Usted quiere observar cuando caiga patas arriba ¿Verdad que sí? Pues así como que si somos son popitos Llevamos pues uno por uno Así sí, ¿verdad? Pues ya poco a poco creo que Con todos los muchachos Espérenme, bicho Con todos los muchachos pues Ahí poquito a poquito Pero vamos haciendo siempre la ayudita para el amigo Manuelito Sí, fíjate un poco el día Sí, fíjate un poco el día Dile a los muchachos que No hay cosas más lindas que Que echarle la mano Así es más bonito, así Llevar a dos, ¿verdad? Eso sí, es lo que usted puede Así va Ya era así, es el viejo No hay cosas que sean más bonitas Que ser unidos juntos Sí Porque imagínate aquí pues El dime vos entre todos Aunque sea Y al final del día pues Creo que Claro, es mejor Todos unidos Y poco a poquito A poquito Que uno solo lo haga O estar pagando Porque Tú sabes que la economía Ahorita está pues un poco Es bien difícil pues Sí Aquí nosotros no nos podemos ayudar Con dinero Pero Ponemos nuestras manos A la disposición pues Correcto Bien contentos Andamos nosotros aquí Y muy felices Muy pero muy felices Aquí tenemos a Chepito Pero tenemos que agarrar impulso Y no nos subimos Eso es lo que yo decía Ponemos la doble Vamos a ver como sube Como sube Este muchacho Ahí está Vámosle, vámosle Como lejos Ay que chistoso Este muchacho Que chistoso lo hicieran Mi chico Bueno y saluditos Para Todos Todos los amigos Que nos ven Desde Estados Unidos Hasta Todos los países Pequeños y grandes Que hay Bendiciones Para cada uno De ellos Y Ahí va otra vez Ah no Eso no hubiera podido Solo yo Aquí va Josecito Aquí se siente Lo bonito También los brazos Los van a sentir Después Las piernas Se aborde Vamos Jose Tú puedes Vamos Ya ven Ay chicos Esto ya me cansé Yo estoy cansado Si esto ya me cansé Juancito ¿Cómo se siente Juan? Ah bien sentado Ahorita Que gracios Yo siempre soy así Hombre Salud para todos Algo se cansa Uno Aquí viene el día Ya con dos El primer viaje El primero Verdad El primero es el toro El primero es el toro De hecho el primero es el toro De la pelicula De la pelicula Hoy sí Me ha llegado que vos grabés Verdad Los machitos No hemos podido trabajar Verdad que sí Los hombres Los hombres Los hombres Y por qué no jugamos Que los otros Los traemos un adobe Y ya regresa Los llevan ustedes a Cucuche Y fueron juegos Pero de achulada Sí Y a la otra vuelta Ustedes los llevan a Cucuche No Los otros los traemos el adobe Y ahí cuando los vamos De regreso Ustedes los llevan a Cucuche Pero una vez cada uno Es que así es lo lógico No No resureis el pavo No resureis el pavo ¿Por qué? Mierde el sabor Me acuerdo cuando Juan dijo eso Y a mí me dio risa Muy pronto En mi estado señores Otro nuevo video Potato Oh yeah Ah De los que hace Andréita Sí Y aquí Aquí su Super Sayayin Su yo yo pues ¿Cómo se dice? Su servidor Su servidora 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 Se dice Servidora Oh Está soplada Mija Eso es lo bueno Sí andar No dar el tambor incluido Porque piden se doble No no he comido nada Pero ando bien Hinchadita Dele Esto Mami ¿Y usted por qué es el hinchado Del ojo? No sé André El problema es que Sí Sí El problema es que Si yo me desvelo Me pasa eso Se me alteran los laditos Anoche Anoche fui a pescar Y llegué Llegué pasada De la una Casi a la una Llegué En todo lo que me bañé Cosí café ¿Pescando? Pescando Con esta alegría Nosotros Nos motivamos más Sí Camarón Chacarín Chacarín Guabina De todas Andamos Adorando ¡Latello! ¡Hola! ¿Se siente triste Latello? Sí No anda mi goida No, no anda su goida Pero anda su flaco Correcto Y mire Vamos a ver Ya voy a ver Voy a ver Qué hacen los muchachos Y aquí están haciendo lo que es el ¿Cómo se llama eso? Arranque El arranque El arranque Oh Está esto O fundación Ahí está Ahí está el inventado arranque Ahí aparezco yo mi sombrita Y aquí están pues arreglando Los que son los adobes Para que no se vayan a caer Y se quiebren Ah, sí Medito Don Manuel ¿Cómo se siente usted Al ver todo este puñal de bichos Que le viene a ayudar? Ah, bien A leer Porque Yo solito Se me iba a poner difícil ¿Verdad? Así le decía yo al Marry Que Pues a que sea uno por uno Pero es mejor así Que hacerlo uno solito Ah, sí Este es flango hormiga Se llama Es verdad No es nada Son popitos Cuando jalan Maíz Pero cuando se trepan Un palo de flor Ah, sí Todas las flores Todita Sí, hombre Y otro Ya, no Esto ya va a estar ¿Para que así va? Sí Y no me la pico Viste como aceleraban Las carretillas Los bichos allí Ah, sí A mí me han mirado Que le decía El José Deja ir con Todo ¿Se van a ir para la otra chica? ¿Se van a ir para la otra chica? Vaya Aquí vamos con todos los chicos Ya otra vez Pues a jalar otro viajecito más Pues Somos como Doce quizás Pues ya son doce adobes Y los chicos que traen cinco En esas carretas Así ya vamos a terminar Bueno, no Muy rapidito Sí, este es un chorro Sí, este es un chorro El chorro de ocho Sí, este es un chorro de ocho Sí, este es un chorro de ocho Sí, este es un chorro de ocho Y nos faltan los cuatrocientos más De allá más lejos todavía Ajá No se la pican Sí, no se la pican 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 No Sí Sí Es por el juego Es por el mental juego Que estamos haciendo Allí ve Allí ve Allí ve Hasta que él se levantó Y no con ganas De no levantarse Le duele Roxy Hola ¿Cuántos has jalado, Roxy? Dos Tres Creo que he jalado Tres Tres Sí, dos ¿Cuántos? Ay, ya he perdido el puente Ay, tía Sí, dos apenas A ver cuántos Jalamos por todos A ver, Lucha Pero ya llevamos a la mitad Ande, pues Sí A ver ¿Qué irán hablando Estas muchachas O qué les voy a ver yo? ¿Qué van hablando? ¿Qué le digo yo? Que hay que llevar El adobe de lomo De lomo Ah, así duele menos Y se llevan dos Y así no se les cae El polvillo Porque cuando Uno le trae así La brisa No, hombre Para un chirolón Yo creo que va mejor Así como lo trae Así es Bueno Y así nos despedimos Y nos vemos Hasta un próximo, chicas No, no, no